El libro de Ruth, capítulo 3 Un día, Noemí le dijo a Ruth, Hija mía, es tiempo de que yo te encuentre un hogar permanente, para que tengas un porvenir asegurado. Vos es nuestro pariente más cercano, y él ha sido muy amable al dejarte recoger grano con las jóvenes. Esta noche estará aventando cebada en el campo de trillado. Mira, haz lo que te digo, bañate, perfúmate y vístete con tu ropa más linda. Después, baja al campo de trillado, pero no dejes que vos te vea hasta que termine de comer y de beber. Fíjate bien dónde se acuesta, después acércate a él, destapa sus pies y acuéstate allí. Entonces, él te dirá lo que debes hacer. Haré todo lo que me dices. Así que esa noche, bajó al campo donde se trilla el grano y siguió las instrucciones de su suegra. Después de que Boaz terminó de comer y de beber, y estuvo de buen ánimo, se acostó al otro extremo del montón de grano y se durmió. Entonces Ruth se acercó sin hacer ruido, le destapó los pies y se acostó. Alrededor de la medianoche, Boaz se despertó de pronto y se dio vuelta. Entonces se sorprendió al encontrar a una mujer acostada a sus pies. ¿Quién eres? Soy Ruth, su sierva. Extienda sobre mí el borde de su manto, ya que usted es el Redentor de mi familia. El Señor te bendiga, hija mía. Muestras aún más lealtad familiar ahora que antes, pues no has ido tras algún hombre más joven, sea rico o pobre. Ahora, hija mía, no te preocupes por nada. Yo haré lo que sea necesario, porque todo el pueblo sabe que eres una mujer virtuosa. Pero aunque es cierto que yo soy uno de los redentores de tu familia, hay un pariente más cercano que yo. Quédate aquí esta noche y por la mañana hablaré con él. Si está dispuesto a redimirte, muy bien, que se case contigo. Pero si no está dispuesto a hacerlo, entonces tan cierto como que el Señor vive, yo mismo te redimiré. Ahora acuéstate aquí hasta la mañana. Entonces Ruth se acostó a los pies de Boaz hasta la mañana, pero ella se levantó muy temprano antes de que hubiera suficiente luz para que una persona pudiera reconocer a otra. Pues Boaz había dicho, Nadie debe saber que estuvo una mujer aquí, en el campo de trillar. Luego Boaz le dijo, Trae tu manto y extiéndelo. Entonces, él midió seis medidas de cebada sobre el manto y lo colocó sobre las espaldas de ella. Después, él regresó al pueblo. Cuando Ruth volvió a donde estaba su suegra, Noemí le preguntó, ¿Qué sucedió, hija mía? Ruth le contó a Noemí todo lo que Boaz había hecho por ella y agregó, Me dio estas seis medidas de cebada y dijo, No vuelvas a tu suegra con las manos vacías. Entonces, Noemí le dijo, Ten paciencia, hija mía, hasta que sepamos lo que pasa. El hombre no descansará hasta dejar resuelto el asunto hoy mismo. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales. Descarga ahora mismo la app y escucha la audio Biblia dramatizada en tu celular. Busca lectura pública de la Biblia en la tienda de tu dispositivo o ve a la descripción de este video donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video, toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto!